Dice Bésame, déjame terminar lo que empecé Apriétame a tu pecho y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñe Ven, tómame, dibujame en la piel o en un corazón Y dale vida con todo ese amor Que oculta ser entre noves de temor Y no le temas a él que no es tu dueño No le fingas amor que todo es nuestro No le temas a él, basta de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Y ahora ve, recoge tu maleta y vuelve aquí Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame Te esperaré sentado en el sofá Aquel donde un día te enseñe a besar Y nunca más te volveré a dejar Y no le temas a él que no es tu dueño Y no le fingas amor que todo es nuestro No le temas a él que no es tu dueño No le temas a él, basta de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de tus manos Y ven aquí a mi lado Vuelve a mi No le temas a él que no es tu dueño Y no le temas a él No le temas a él No le fingas amor que todo es nuestro No le temas a él que no es tu dueño Y basta, basta ya de nervios No le temas a él Él tiene que entender que no es tu dueño No le temas a él Ven, 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 tómame Ven, bésame No le temas a él Dale vida a este amor A este amor Vuelve a mi Dale salsa, dale salsa No le temas a él que no es tu dueño Y ahora ven No le temas a él Recoge tus paletas Y vuelve aquí No le temas a él Que no es tu dueño Escapa de tus manos No le temas a él Que juntos, juntos Empezaremos a vivir ¡Vuelve a mi ¡Vuelve a mi ¡Vuelve a mi No le temas a él! ¡Vuelve a mi 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 ¡Vuelve a mi